Otra, que también se ha olvidado, es Bernice Hernández. Han salido, no sé dónde, Bernice Hernández, me acordaba que ella era una cantante que cantaba en el tumbao hace mucho tiempo, ¿no? Y que fue pareja de Carlos González, el empresario, dueño del tumbao. Ahora ella sale a decirle a Silvia Cornejo, el infiel no merece que arriesgues tu vida. Ay, bueno. Cuando ella cantaba en el tumbao, el dueño era Carlos González. Ella se iba a su casa después de cantar en el tumbao y él se quedaba luciéndose ahí con Génesis Tapia. Claro, ella no arriesgaba su vida, pues ella se iba a dormir. O sea, los infieles lo hacen, pero hay infieles descarados. Claro. El infiel que no respeta. Claro, hay tipos de infidelidades y tipos de infieles. No todos son iguales. Hay el infiel descarado, cínico, que tú lo pescas, lo pescas infragante y te dice, no es lo que parece, ¿ah? O sea, está calato, pero él no es lo que te parece. ¿Entiendes? ¿Qué cosas? Me estaba haciendo, ella es doctora, me estaba auscultando. No, no. Y te digo que, y es que en la mentalidad de ellos es, niégalo a toda costa. Sí, yo había escuchado eso, ¿no? Yo tengo una familia bastante machista también, y lo he escuchado, por ejemplo, y lo digo, mi hermano, ¿no? El hermano hombre que yo tengo, él siempre decía así, niégalo hasta el final, hasta que te maten. Así es. Y ojo. Hasta fiscalía. Y ojo, y ojo, que también resulta. O sea, no es que no resulte. Porque a mi consultorio van mujeres que me dicen, doctor, este fresco, este conchudo lo niega, lo niega, yo lo he visto. Pero tú sabes que cuando un hombre niega tanto, y además, así esté como tú dices, calato, así lo hayas cogido con las manos en la masa, el hombre que te lo niegue, de pronto, la mujer comienza a dudar si realmente ya vio mal. Correcto. Yo he conocido. ¿Sí o no? Claro, yo he conocido casos donde él le dice, estás mal, no es lo que es. Es más, vienen los hijos y dicen, por favor, vean a la mamá, está mal, llama a un psiquiatra. No, es lo primero, lo primero que hacen estos tramposos, ¿no? Tú estás mal. Anda, 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 que te vea un doctor. Así es. Anda, que te vea un psicólogo, anda un psiquiatra. Anda, que te vea angulo, anda, que te vea angulo. Anda, anda, anda donde él, o sea, ese es el colmo del descaro. El descaro, el que es cínico. Después está el otro romántico. Así. El romántico. ¿Cómo va a haber un infiel romántico? Sí, espera. Él le lleva rosas a los dos. No, no, claro. O como el de Silvia Cornejo, ¿no? Creo que les, a una la llevaba al parque y la besaba, y a la otra seguramente que le llevaba rosas. Correcto, pero. Y le cantaba, ¿no? A la Silvia le cantaba. El infiel romántico te dice, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Si yo te quiero, si tú eres lo más importante, pero en qué cabeza. Chachara barata. Claro, entonces tú dudas porque tú dices, me está diciendo lo que quiero escuchar. El infiel romántico tiene las precisas. Yo nunca te voy a dejar. Este es mi hogar. Estos son mis hijos. Pero a mí qué me importa. Dime tú, a una mujer que se aprecie, a mí qué me importa que no me vayas a dejar. A mí lo que quiero es que no me pongas los cachos. Claro. Porque esa es la mayor falta de respeto. Te puedo decir si quieres. Claro, pero es que el infiel descarado y el infiel romántico tienen una gran ventaja. Ajá. La mujer generalmente habla y dice, te voy a dejar, ya no soporto más, esto se acabó, me tienes harta, esta es la tercera infidelidad. Pero habla, habla, habla y nunca hace nada. Entonces el infiel dice, si nunca vas a hacer nada, mamita, entonces sigue hablando nomás. Yo te sigo adornando. Correcto. Esa es la complicidad que recibe un infiel descarado. Sí, pues, pero esas son relaciones tan tóxicas. Claro, totalmente. Porque ella nunca va a tener el valor de dejarlo y él va a seguir siempre poniéndole los cachos a él. Es más, que ahí viene otro que es el extremadamente conchudo que dice, ya tú sabes cómo soy yo, yo no voy a cambiar. A ti lo único que tú debes pensar es que yo me quedo en la casa. Claro, que yo estoy contigo a tu lado. Pero tú sabías cuando me conociste cómo era yo, yo te dije que no iba a cambiar. Y otros te dicen, claro, y otros te dicen, es solamente sexo, o sea, no tienes por qué preocuparte, soy hombre. Entonces tú dices, ¿qué? Pero a lo que yo voy es que así como hay infieles que uno dice, este no va a cambiar, también hay mujeres que nunca van a cambiar. Exactamente. Mira, por ejemplo, te voy a decir antes una pausa, Carla Tarazón a otra que se las ha dado de consejera, ¿no? Porque todas creen tener el expertise. Por supuesto que todas han tenido el expertise porque todas han sido adornadas. Pero dice, nunca le llegué a poner un GPS a mi pareja porque eso es enfermo o enfermizo. Claro, ella misma era el GPS, ¿no? Ella habla de enfermizo cuando ella guardó el calzón de la chabelita durante meses, años, y lo tenía ahí embolsado, santificado, oleado, no sé qué. Andaba con el calzón para todos lados. O sea, eso es enfermizo. ¿Cómo vas a...? Mira, en este libro que yo he titulado Chapa tu tramposo y que también es una charla virtual el próximo sábado, hablo de esas mujeres extremadamente detectives. Esas mujeres que son capaces de buscar más evidencia y más evidencia y más evidencia y tú le dices, pero oye, ya tienes el calzón, ya tienes el GPS con la ruta, ya tienes los videos, ya tienes las conversaciones. ¿Y qué más esperas? Silvia Cornejo, por ejemplo. Claro, dice, no, yo lo quiero pescar en el acto. ¿Pero para qué? Si ya lo tienes. Porque lo que pasa es que ellas quieren creer lo que ellos le dicen. Yo supongo, por ejemplo, que el marido de Silvia Cornejo le decía a ella, no, yo solamente voy a ver al bebé, no voy a verla a ella, ¿no? Y luego la mujer se desesperaba, buscaba las pruebas y al final, ¿qué cosa hacía? Y a ponerle el GPS para ver, ah, no me estás diciendo la verdad, ahora voy y te voy a encontrar en el lugar y con la persona, ¿cierto? Claro. Lo encontró y al final lo chocó, ¿no? Pero también en estas mujeres hay una mentalidad de, te quiero encontrar, porque ellas piensan así, ah, porque si yo te encuentro, porque los hombres también mienten muy bien, por ejemplo, si encuentran fotos, no, esa foto es antigua, esa foto es, sí, pues, cuando estuve con ella, pero ya no. No, esa la tenías, ¿y por qué la tenías? No, porque la tenía ahí. O si encuentras esto, eh, videos, bueno, eso pasó una vez, yo ya, esa fue la última vez que yo estuve con ella y me estaba despidiendo. Entonces, como que siempre hay una excusa, entonces ellas piensan así, si yo te pesco ya no habrá lugar a excusas. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando lo pesca? Porque esto continúa, lo pesca, lo bota, lo insulta. Caso Silvia Cornejo, porque lo está volviendo. Y después, el otro, después de un mes, dos meses, que se calma, regresa, porque estas son relaciones donde hay un tiempo de descanso, un tiempo de dolor, un tiempo de odio. Porque lo que pasa es que se nutren mutuamente, y estas personas, además, toman decisiones en el fragor de estas discusiones y de sus, digamos, infidelidades. Claro, lárgate. Pero no toman la decisión consciente racionalmente, o sea, esto es algo que no va, que no puedo permitir. No lo hacen, o sea, cuando se les pasa la cólera, más bien ya están extrañando al tipo. Sí, sí. Entonces, pero tú no puedes extrañar algo enfermizo, y tienes que decirte, o sea, yo estoy mal, yo tengo que, esta relación no me conviene, no es lo que yo merezco. Entonces, la doy por terminada, pero hacerlo calmadamente, tranquilamente, cuando ya te pasó el momento de la cólera. Pero a ellos les pasa el momento de la cólera, y lo único que tienen es ganas de volverse a juntar otra vez. Y volver a repetir el ciclo. Sí, es que la pérdida no es bien asimilada, porque ellos lo ven todavía como una pérdida. O sea, te voy a perder hogar, voy a perder hijos, voy a perder comodidad, voy a perder estatus, voy a perder dinero, ¿qué dirán? Entonces, la pérdida no es vista como algo positivo. Yo siempre digo, ¿para qué sigues con un hombre si te miente? ¿Qué ganas viviendo con un hombre que te genera tanta sospecha, tanta duda? Eso me pregunto yo también, tú eres el experto, las demás están enfermas mal realmente, porque estas sí están mal. Sí, claro. Porque las relaciones tóxicas, los dos tienen que estar mal, porque no es culpa de uno ni de otro, es culpa de dos. Hay tres. Los tóxicos se alimentan, pero espérate un ratito que tenemos que ir a cumplir con nuestros auspicios y volvemos con esas tóxicas. Esas tóxicas. Terminemos el tema de los tramposos, las tóxicas y todo lo demás. ¿Qué me dijiste de por qué se necesitan los tóxicos y las tramposas? O sea, es un ciclo, es un ciclo entre ellos, donde hay dolor, pero después hay un recreo para extrañarse, perdonarse. Pero si quieres saber más, este sábado 22 voy a hablar de las últimas técnicas de los tramposos. ¿Cómo trampea ese tramposo que parece bueno, que te habla bonito y que te dice yo jamás sería capaz de hacer eso? Ay, por favor, gracias. Un Roberto Martínez, un Roberto Martínez. Un jugadorazo. Gracias, Tomás Angulo, chapa tu tramposo. Este sábado 22, chapa tu tramposo. Perfecto. Entras en Teletiquet. Bueno. ¡Suscríbete al canal!